Así es, en efecto, bueno, a partir de este martes se cambió el ingreso del área de emergencia del Hospital Escalante Pradilla, debido precisamente a la construcción de la nueva área que está ubicada en lo que era la antigua Plaza de Portes. Si usted llega al centro médico se va a encontrar ya con estas cintas rojas que indican que es prohibido totalmente el ingreso acá debido a esos trabajos. Por esa razón es que en la administración ya se tomaron las medidas necesarias para contar con nuevos ingresos. Veamos la siguiente nota. Este martes 24 de noviembre se cambió el ingreso del área de emergencia del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, debido a los trabajos que se llevan a cabo en la nueva construcción que tiene un valor de 6 mil millones de colones. A diario por este lugar ingresaban las ambulancias y decenas de vehículos con pacientes que requieren atención. Sin embargo, con la construcción del nuevo edificio de urgencias, esta callecita desaparecerá porque la nueva estructura tendrá algunas bases por aquí. Este cambio regirá por aproximadamente un año mientras se concluyen las obras. Por el momento la administración del hospital se encuentra realizando los últimos cambios y coordinación para orientar bien a los usuarios. Seguridad y vigilancia. De tal manera que aseguramos las 24 horas del día guardas en las entradas para asegurar el ingreso de los asegurados y que todo sea ordenado y también con seguridad y resguardo de todo lo que son los bienes institucionales también que es importante. Esto porque es necesario que la población se adapte y tenga paciencia. Estamos ahora ubicados en la entrada principal al hospital. Acá va a ser el ingreso también ahora de todos los pacientes que van a ir al área de emergencias por este sector. Acá van a haber guardas que van a estar dirigiendo a todos los pacientes también y recibiéndolos. Mientras que en este sector como les vamos a mostrar va a ser y se va a adaptar para aquellos acompañantes de los pacientes esto para evitar algún congestionamiento a lo interno del centro médico. Entonces todo esto se va a estar adaptando por parte de la administración en los próximos días para brindar un mejor servicio. Por esa razón es que en la administración tomarán las medidas necesarias para evitar el colapso vial en la entrada principal. Para ello hacen un llamado tanto a la municipalidad de Pérez Celedón como a la policía de tránsito para que colaboren. Necesitar nuevamente esta isla que tenemos acá donde está rotulado para pacientes con algún grado de discapacidad. Y también hay para la municipalidad que nos ayude porque tenemos mucho hacinamiento con carros estacionados a los dos lados y también con ventas ambulantes que nos obstruyen mucho la entrada y salida al hospital de pacientes. Y sabemos que aquí llega mucho paciente de adulto mayor, paciente en sillas de ruedas y que muchas veces como usted puede observar se dificulta el ingreso y la salida. Entonces yo pienso que tenemos que tener colaboración. La intención es que este sector esté más accesible porque por la entrada principal estarán ingresando tanto los usuarios de consulta externa como también de emergencias. Ahora nos encontramos en la parte norte del hospital. Esta va a ser la entrada principal para casos de emergencias que vienen tanto en ambulancias como también precisamente aquellos pacientes que vienen en vehículos y que no pueden caminar e ingresar por la entrada de consulta externa. El acceso es restringido y habrá guardias de seguridad. Para las ambulancias además se adaptará un carril exclusivo a la derecha que esperan esté listo pronto. La indicación que recibimos en este momento, nueve ingresos es por esta área. Por supuesto es un poco incómodo los primeros días y en primer cambio porque ya que cuesta un poco acostumbrarse a este tipo de situaciones, pero y todo lo que sea para bien de nuestro pueblo y para la atención de emergencias es de beneficio. Ya se informó por parte de la Cruz Roja, se informó a toda la región el nuevo cambio y esperamos que esto se logre organizar un poco adentro, ya que sí está un poco contradictorio las situaciones, pero ellos poco a poco van solucionando y esperemos que dentro de poco todo vuelva un poco más a la normalidad. Por esa razón en la administración piden a los conductores seguir las indicaciones. También ya hacemos un llamado a la población y a los choferes de ambulancias que es entrar, dejar el paciente y salir porque dentro del hospital no hay espacio para aparquear ambulancias ni carros particulares. Entran e inmediatamente tienen que salir. Cabe indicar que al día en el área de emergencia se atienden a 700 personas. ¡Tranes!